Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien Let me introduce you to my party people in the club I'm loose, snooze And everybody knows I get off the chain Baby's the truth I'm like Inception I play with your brains I don't sleep or snooze I don't play no games Don't get it confused No, cause you will lose Yeah, now, now pump-a-pump-a-pump-a-pump it up And back it up like a Tonka truck Pick your body up and drop it on the floor Let the rhythm change your world on the floor You know we're running shit tonight on the floor Brazil, Morocco, London to Ibiza Straight to LA, New York, Vegas to Africa Dance the night away, live your life And stay young on the floor Dance the night away, live your life And maybe drink a little more I listened to me with me I used to learn, I used to laugh I used to learn, I used to laugh I used to laugh La 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 Tonight we gone begin on the floor La 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 Tonight we gone begin on the floor La, 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 la Tonight we gon' be it on the floor ¡Suscríbete al canal!